El próximo 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. No obstante que en Sonzón las cifras no son altas, el llamado es a que los menores y los adolescentes estén en las aulas de clase. En Sonzón protegemos a los niños y niñas del trabajo infantil. Ese es el lema mediante el cual diferentes entidades municipales adelantan la campaña de este año para erradicar el trabajo infantil en la localidad. Con diferentes entidades que pretenden garantizar los derechos de los niños y niñas de nuestro municipio, como la personería, la comisaría de familia, el inspector de trabajo que acá en el municipio de Sonzón tenemos una oficina de inspección de trabajo y diferentes instituciones. También pues como concientizar a los padres de familia que si los chicos no quieren estudiar, no es el hecho de que salgase de estudiar y no vuelva, no. En la inspección de trabajo, y es muy claro, hay una ley pues que le dan un permiso desde el Ministerio del Trabajo a los chicos siempre que se les garantice que sigan estudiando, ¿cierto? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Tener en cuenta también que depende también del trabajo que realice el menor de edad, porque hay trabajos, digamos, de maquinaria pesada o de otras cosas que no pueden realizar. Entonces, la oficina, invito pues a los padres de familia para que se acerquen. Es en la inspección de trabajo junto al comando de policía. Allá les pueden dar más información. Y nosotros estamos haciendo una campaña de prevención en los establecimientos comerciales. No obstante que la ley prevé, el trabajo para los menores de 15 hasta los 17 años, se debe cumplir unos requisitos para poder hacerlo. Pero esto para casos específicos. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo infantil tiene algunas características para los niños mayores de 15 años, a través del Ministerio de Trabajo, se pueden otorgar unos permisos para cierto tipo de actividades y adicionalmente hay unas condiciones obligatorias en las cuales se exige que el niño o el joven siga desarrollando sus estudios. Para los niños menores de 15 años existe una normatividad en la cual se les puede tener en algunas actividades de tipo cultural y que se les puede generar algún recurso, pues por esta, algún pago por estas actividades. La normativa es muy clara. La ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, habla sobre una sanción para los empleadores que tengan los niños sin las condiciones exigidas y esta sanción puede ir desde un salario mínimo diario hasta 100 salarios mínimos diarios, incluso convertibles en arresto. Es muy importante tener en cuenta esto porque esto nos muestra que realmente es muy incisiva la ley en este caso, entonces tenemos que empezar a estar en la norma, a cumplir la ley para que no suframos ningún percance o nos tengamos algún inconveniente. Se establece entonces que los menores deben estar en las instituciones educativas cursando la educación básica y no desempeñando funciones propias de los adultos.